Hola a todos, hoy llegamos a los 6.000 suscriptores y para festejar, hoy les traigo preguntas y respuestas. Empezamos. Kawaii2004 pregunta, ¿Cuál es el doblaje castellano que más te gusta? ¿El de Barcelona, Madrid, Galicia, País Vasco, Valencia, Valencia, Valencia o Zaragoza? La verdad es muy difícil ya que la variedad de doblajes realizados por ciudades de España son muy buenas. Pero elegiré solamente 3, siendo Madrid, Barcelona y Galicia. EpiFace pregunta, ¿Qué doblajes perdidos te interesa más que se encuentre? En mi caso quiero que encuentre la serie completa de Rocket Monkeys, Mac Lucio, Usano Marciano, algunos capítulos de Jimmy Cool, o sea los capítulos 1 al 8 de la temporada 2, Varios capítulos de los castores de Cascarrabias, los 2 capítulos de Cato que faltan en castellano, Ed y Woody, entre muchas otras 6 animadas que se me olvida mencionar. Son los que me interesa que se encuentren. ¿Cuáles son tus actores y actrices de doblaje nois fan favoritos? Eligiré 4, en España sería Javier Viñas, Estela Lizarraga, Ana Orra y Carlos Yaddo. En Estados Unidos, Jeff Bennett, Tom Kenny, Charlie Adler y Tara Strong. Grandes actrices y actores de doblaje y actores de voz de otros países. Grandes actores de voz que le quedan muy bien a los personajes, así que son mis favoritos. ¿Cuándo te interesaste por el mundo del doblaje? Pues todo empezó por interés de buscar la voz de Goku en latino. Busqué la voz de Goku en latino y salió un mayo castañera. Y vaya que busqué la del resto de voces y salió René García y muchas voces. Y con el pasar del tiempo he ido encontrando más actores no solo de Latinoamérica sino de España. Y el resto es historia. ¿Hasta escuchar el doblaje castellano de Bob Esponja? Y si es así, ¿qué opinas? Pues sí, lo escuché en un clip de Goofy Goober en castellano. Donde he visto muchos comentarios criticando sobre esta canción. Así que escuché la canción y ni sabía quién era el actor que doblaba a Bob Esponja. Hasta años después donde se revelaba que era Alex Audinos. Y vi algunos capítulos sueltos de Bob Esponja y me ha encantado este doblaje. Y me ha ido encantando el doblaje castellano de Bob Esponja. Y me ha encantado. Harás un video hablando sobre el doblaje español latino de Swamp Pack. Harry 6 les deja sus preguntas. ¿Cuál es tu doblaje de España favorito? ¿Qué opinas sobre el futuro de las caricaturas? La verdad es que tiene bastante potencial. La verdad hay series animadas como piedra, papel, tijera, kif, etc. Que merecen una oportunidad de verlas. Es una lástima que hay mucha gente que dicen que las series animadas actuales no son como era antes. Y no le dan una oportunidad. Así que si están viendo este video, le tienen que darle una oportunidad a series animadas nuevas. Ya sea de Disney, Cartoon Network, Nickelodeon, etc. Eso sí, que no sean series malas como las de Vilma. Que son de su propósito los varios mágicos más mágicos que nunca. Que son un desastre de serie. ¿Y qué opinas de Boy Clan Disney Channel? El de Boy ya no espero nada de este canal. Ya, ya no espero nada. El de Clan sí que tiene un poco de contenido. Pero ya casi no hay contenido nuevo. Y Disney Channel la verdad está bastante bien. Trajeron Kif, los Lin en la gran ciudad, etc. Así que en este último va muy bien. Eh, Nora, Nora, Nora. Creo que te has pasado bastante con tantas preguntas. Pero trataré de responderlas. ¿Hay algún cambio de voz que no te haya gustado? El armadillo de esto no me era una buena persona. No sé por qué el creador decidió cambiar la voz de armadillo. La anterior era muy buena. No entiendo por qué. ¿Cómo fue que te interesaste el nombre de castellano? Por algunos animes que yo vi por la tele. Y la verdad me ha encantado. Siendo Inuyasha, documentales, etc. Y actualmente llevo viendo doblajes castellanos hasta el día de hoy. ¿Qué opinas del doblaje de las series que se estrenan en Clan? No los he visto. Así que no puedo opinar. ¿Qué opinas del doblaje de la versión 3D de Taradón? Tampoco lo vi. Tampoco puedo opinar si es buena o no. ¿Qué opinas acerca de los latinos que critican el doblaje castellano? ¿Se burlan de eso? ¿En qué cada video en alguna serie en castellano? ¿En el latino es el mejor? ¿Y otra mitad drogas? ¿Lo ves no? Sinceramente, nunca me han gustado esos comentarios. Escuchando, burlándose del doblaje castellano. Solo porque suenan muy diferentes a los que se han acostumbrado en latino. Me gusta el doblaje en Latinoamérica. Pero, eso no quiere decir que tengan que hacer esa falta de respeto. Hacer ese tipo de comentarios. Decir que tal doblaje es el mejor y el otro es malo. Y me parece estúpido. Y lo que más me da asco son los videos españoles reaccionan. ¿Cómo odio esos tipos de videos? Y nunca me ha gustado. No todos, pero la mayoría. Siempre se puede exagerar con sus reacciones estúpidas. Sorprenderse de algo que ya han visto durante su infancia. La verdad, me parece estúpido. Es que no entiendo por qué hace ese tipo de videos para ganar provecho. Para comprarse a los latinos. Que algo que debería traer contenido de calidad y no contenido en basura. Es que me parece triste que aún hoy en día sigue habiendo comentarios. Y gente así de ignorante que no valora el doblaje castellano. Y créanme que esto no será el único doblaje. Hay algunos otros países que ocurren exactamente lo mismo. Que algún doblaje de otro país es mejor y el otro es malo. Y es triste. Pero bueno, es así el internet. ¿Qué opinas de los doblajes que hizo Alexis Valdés en películas animadas? No los he visto, no puedo opinar. ¿Cuál es el doblaje castellano que más te ha gustado? Todos. Todos. ¿Te gusta el doblaje latino de Venezuela? Sí, pero de los 90. No actualmente. Aunque hay algún doblaje actual de Venezuela muy aceptable. Y bueno, como de Animalía 2020. El resto son puros acentos falsos, interpretación plana y etc. Así que me gusta el doblaje latino de Venezuela, pero el de los 90. Que al menos tiene voces muy buenas y actuaciones muy buenas. ¿Qué opinas del doblaje argentino? Es bueno, pero tiene fallas. Hay algunos buenos doblajes como Gravity Falls, Tal Cuerza de las Cuerzas de Man, etc. Y malos doblajes como Breaking Bad, etc. Así que considero como 50-50. ¿Qué opinas del doblaje de Colombia y El Salvador? En el Colombia tiene bastantes doblajes malos. Pero no todos. Hay algunos doblajes buenos como Space Group, Temporada 2, El Mundo Divertido de Peef. Y Sense Night Die y Happiness, que son muy buenos doblajes de Colombia. Y en El Salvador hay doblajes bastante decentes, como The Boys y Invisible. Aunque solo fueron este último la única temporada. Antes de ser redoblada en México ambas. Una lástima, ya que este último El Salvador tiene un gran potencial de tener buenos doblajes. Y no lo aprovechan. Y además, medio lo infraron. Lo cual es muy triste. Junto a Perú y otro doblaje que no sé cuál. ¿Conoces a Hero 108 o 27 Doraemon? Ambos. ¿Actor de doblaje favorito? En Latinoamérica, mi actor de doblaje favorito es Luis Daniel Ramírez. Y en España, Javier Viñas. ¿Tienes pensado ser actor o guionista para futuros doblajes? No, obviamente que no. De actor no estoy interesado. De guionista tampoco, ya que no soy bueno de esto. A ver, sí me interesaría hacer fan loops algún día. Pero en doblaje o actor, no, no. No tengo interés. La verdad, no estoy interesado. Solo me enfocaré en mi canal de YouTube. Es todo. ¿Cómo ves el estado actual del doblaje de España? Y la escasez de actores. ¿Escasez de actores? ¿Qué va? Hay más actores nuevos y actores viejos también. En el doblaje castellón de Kif hay algunas voces nuevas que nunca había escuchado. Y que hace un gran trabajo. Y otros doblajes como Piedra, Papel, Tijera, Naked Grande son voces de Valencia. En la Lucía, voces nuevas y etc. Son voces totalmente nuevas. De escasez de actores no tiene nada. Hay variedad de actores nuevos y actores viejos que siguen haciendo doblaje. Así que no sé de qué escasez de actores hablas. O sea, ¿hay pocos actores? Creo que no. Hay muchos. Tanto nuevos como viejos. ¿Cuál clip que hacen los mejores doblajes en español? Depende si las voces quedan con los personajes. La adaptación es buena, la traducción es buena, etc. Así que eso depende del público y de nosotros. Si nos gusta o no un tal doblaje. ¿Qué opinas de los canales como Boyd y la censura que ha hecho las series como Hora de Aventuras? Sinceramente, con Boyd ya no espero nada. Y la censura ya me tenía harto. Así que ya decidí no seguir tanto de la censura. Ya que Warner Media siempre ha tenido que censurar algo inapropiado. Al menos Netflix está en la versión íntegra de las primeras cuatro temporadas. Ojalá sacan el resto de las temporadas. Incluido el de historias corrientes que también merece más temporadas sin censura. ¿Cuál te parece a ti los actores de la ley con papeles que más contrastan entre sí? Por ejemplo, Rafa Romero como Ripby y Oppenheimer. La verdad es que me parece increíble que algunos actores de la ley lo hagan muy bien. Y hagan ese trabajo teniendo papeles bastante importantes. Aparte de Ripby, Oppenheimer, etc. Así que ambos lo hacen muy bien. Junto a Rafa Romero, Eduardo Bosch, etc. La tercera pregunta ya lo respondí con otro comentario. ¿Qué opinas de que los actores de doblaje traduzcan canciones de series al castellano y los canales como Alex Audino's? Me parecen muy buenas las canciones. Y me encantan las canciones de Alex Audino's como varios de sus personajes. Siendo como Boba Esponja, Oscar, Pecesuelos, etc. La verdad es que son muy buenas las canciones. Pacman45 les deja preguntas. ¿Cuál es el doblaje castellano que está perdido que te gustaría que fuera encontrado? En mi caso sería el doblaje de Isla de Mutantes. En mi caso Rocket Monkeys, Mike Lucio, algunos capítulos de los castores Cascarrabias, etc. Son los que me encantaría que se encontraran. Así que me encanta. ¿Cuál es tu serie favorita de Dream Boss las que no te gustan? En mi caso le gusta el show de Peabody Sherman. Peabody Sherman, Viva el Rey Judien, Los Mingullos de Madagascar, etc. Las que no me gustan, la verdad no he visto alguna serie que no me gusten. No porque no la haya visto, sino porque no he tenido tiempo. Así que no puedo decir algo. Si el reboot de Tiny Twins llegara a Bowen con doblaje castellano, ¿claro es que Lena Prieto podría retomar Bugsy? No lo creo porque ella está retirada del doblaje. Si bien ella sí estaba interesada en retomar a sus personajes, si no en el caso Dot en Animanía. Lamentablemente no se va a poder porque etc. No la llamaron ni lo tomaron en cuenta. Así que posiblemente podría tener otra voz. Hola a todos, soy Luis Daniel del Futuro. Mientras se encontraba editando el video, ya habían confirmado la voz de Batsy. Que lo hace Lourdes Fabre. Y sí, la serie de Tiny Toons, la universidad, se dobló al castellano. Bueno, eso es todo lo que quería avisar. ¿Qué opinas de la película El Capitán de Asociños y su personaje al castellano y latino? Solo he visto algunos clips, pero me parece que es una gran película y me parece muy buena. Pero cuando vea la película completa, un día de estos, daré mi opinión al respecto completa. Ya saben, comentando en YouTube. Así que solo he visto un clip, pero la serie completa sí lo vi y me ha encantado. Si trabajabas con el CEO de T-Boing, ¿qué cambios harías al canal? No, eliminar la censura, retransmitir las series animadas clásicas sin ningún corte. Rescatarías series animadas y los traerías de vuelta a la programación. No podría tanto Team Titans Go, a pesar del meme del ahora No Brobing que se volvió un clásico. Pero, hay muchas cosas que tendrían un cambio. Me parece que tengo bastante interés de ser el CEO de T-Boing. Pero, al ser de Latinoamérica, creo que va a ser imposible. Ojalá un fan de España le interese ser un CEO de T-Boing algún día y que T-Boing cambie y haga lo bien. Así que, aunque eso dependa de Wanda y media, si decide tomar las series animadas clásicas o no. Así que eso depende de Wanda. Pero, sí me encanta ese CEO, pero dudo mucho que lo haga. El Marcos 125 les deja sus preguntas. ¿Cuál es tu opinión de los actores de doblaje de Alex Audinoz y Rafa Romero? Grandes atorazos. ¿Cuál es tu temporada favorita de Bob Esponja? Me gustan ambas, salvo la temporada 6 y la 8, que son un desastre. Me parece que las temporadas son malas. Algún capítulo de las 6, 7 y 8 son buenas, pero la mayoría son capítulos aburridos, malos y mediocres. Si me encanta por uno, me encanta la temporada 3 de la temporada de Bob Esponja. Me encanta. Así que la 3 es la que más me gusta. ¿Qué te parece que no hay censuras en nuevos episodios de Doraemon? Muy bien, me parece muy bien que no haya censura. Una lástima que sí hay diálogos suavizados de Doraemon para que Warner no cortara esas escenas. Así que, al menos está íntegra. Es algo, es algo, algo es algo. Esta pregunta le manda Naira Moreno. Esta pregunta ya le respondí. Y mi opinión sobre Javier Fernández, un gran actor de doblaje. Y me encanta como Vox Bonny y Piccolo Laimao en catalán. Pedro López Vega pregunta, ¿Cuáles son para ti los 10 mejores actores de doblaje de España? Si mencionas actores, mencionaré los 10. Daniel Lema, Nacho Castaño, Pablo Domínguez, Adolfo Moreno, Alex Audinos, Javier Viñas, Javier Balas, Jesús Pinillos, Jesús Badreda, Juan Perucho. Ricardo Fernández Jiménez pregunta. Esa pregunta ya la respondí. Pero en latino no. Así que la responderé. Es innecesario que haya una voz en O, que traduzca los insertos, titulos, las series y películas. Para mí lo veo barato e innecesario. Porque a veces no se escuchan las voces de fondo y no respeta toda la versión original. A veces que lo hagan. Por ejemplo, el doblaje castellano de Super Ghost. O el doblaje castellano de Los Padridos Mágicos. A veces sí llega a ser molesta que escuchan las voces en O cuando traduzcan los insertos. Cuando el personaje está hablando. Llega a ser bastante molesto. Así que sí, es innecesario. Pero era eso o que el público no entienda lo que dice el texto en inglés. ¿Conociste a algún actor famoso en persona que falleció poco después de conocerte? No, nunca lo conocí. Ni famoso, ni doblaje, ni nada. Porque yo vivo en un lugar de Venezuela. Que por privacidad prefiero no decir. Pero sí me encantaría conocerlo. Pero en formato de voz o saludo o eso. Pero en persona no. Porque yo no vivo en España. Vivo en Venezuela. Así que es imposible conocer a algún actor de doblaje. Ya sea de España, de Italia, de Venezuela, de México, cualquiera. Así que no, no lo conocí. Ni actor, ni famoso, ni nada. ¿Cuál es la peor voz que has escuchado en un doblaje hecho en España? Para mí uno de ellos es Tomás Rubio. Mario Vasquezzo. No sé en qué estaba pensando en traerlo. Ya que la voz recurrente es John Gotti. Y me parece inaceptable traer a este famoso para que hiciera novita ya adulto. Junto a Blasca también. Pero al menos esta última está decente. Pero Mario no. Suena como una persona de la calle. Y no queda muy bien. Y queda fuera de lugar. Junto al resto de actores profesionales. Que suena bastante bien. Me parece una de las peores voces del doblaje en la historia de España. Para mí. Y me parece que... Al menos en Style My Beat 2. Ya lo corrigieron. Y ya pusieron a John Gotti como novita. Pero igual el daño ya está hecho. La voz de Mario Vasquezzo se queda así para siempre. A no ser que haga un redoblaje parcial para la voz de novita. Así tengamos un doblaje castellano bastante bueno. Dudo mucho que lo hagan. Ya que este es el doblaje que es lo que hay. O sea, solamente la voz de Mario y Alaska. Así que no podemos hacer nada. Ni modo. Si tanto quieren ver la versión latina. Háganlo. Porque al menos traen actores de verdad profesionales. Como Miguel Ángel Luis como novita ya adulto. Cristina Hernández como Shizuka ya adulta. Sí, también, también dudó a Shizuka de ninja. Así que es la única opción para verlo. Sin que el sangre de los oídos pueda escuchar a Mario Vasquezzo como novita. La triste femenina con la voz más linda y bonita que has escuchado. Blanca Neri Walde. Blanca Otaku Pro XD les deja sus preguntas. ¿Crees que la programación de ahora es buena? ¿Cuál es el mejor doblaje en castellano y en latino que has visto? La verdad, la mayoría de doblajes en castellano y latino son buenos. Aunque este último tiene doblajes bastante entre decentes y buenos. Siendo de Colombia y Venezuela. Pero solamente elegiré al doblaje en castellano que tiene muchos buenos doblajes. Que en el doblaje de Latinoamérica. Y en serio sí, es difícil. Así que dudo mucho que elegiera uno. Así que, en fin. Si Digital Circles y Tokyo Mew 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 To Over tuviera doblaje de castellano. ¿Qué a todos crees que implementaría? Sinceramente no soy fan de poner propuestas de doblaje. Así que no sé qué decir. Antonio les deja sus preguntas. ¿Conocen páginas piratas para ver series no anime de televisión de antes? Conozco algunas páginas para ver pelis. Pero no conozco para ver series. Simplemente he visto algunas páginas como HD Full. Que está en series. Aunque la mayoría está en castellano, latino o en inglés. Es lo único que sé la página. ¿Qué opinas de Netflix y su exclusividad? No sé nada de Netflix. Así que no puedo opinar. ¿Qué crees que le depara la televisión en el futuro? La verdad no lo sé. Es que ya casi no veo la televisión actualmente. Así que no puedo opinar de que si la televisión va a desaparecer con el tiempo. Solo el tiempo lo dirá. ¿Crees que volverá la animación tradicional 2D al occidente? A día de hoy la gente prefiere animarlo con todo el de nuevo con CGI. Y yo que sepa, solo queda animación 2D en Japón con el anime. Pero me gustaría saber qué opina la audiencia al respecto. Opino que la audiencia sí quería la animación 2D. Sobre todo las películas de Disney. Ya que sí, es verdad que la animación 3D o CGI simplemente son buenas o no tan buenas. Pero sí merecería un regreso triunfal a la animación 3D. La última vez que se hizo la animación 2D fue La princesa y el sapo. Que es una gran película. Y es una lástima que sea la última película en 2D. Ya que tenía potencial de traer películas 2D en Disney. Y tenía su oportunidad en la película de Wish y solo se enfocó en el CGI. Y al final, además del guión, bastante malo. Y sí, no solo Disney, si alguna productora occidental sí merecía una película 2D. Sí quiero que un día les vuelva. Eso, solo el tiempo lo dirá. Ergo HD10 le deja sus 5 preguntas. ¿Quién te inspiró a crear tu canal? Pues nadie. Solo me animé a hacer este canal para subir. Bueno, solía subir cagadas, escenas en castellano, análisis de doblaje, noticias. O sea, clics de anuncios de un tal serie que actualmente ya no lo hago. Y eso es lo que sí me ha motivado a crear mi canal. Pero no esperaba que fuera un boom. Y vas sobre las diferencias de doblaje. Comparaciones si prefieren. Así que, sí, era el tema que quería subir. Además, no hay ningún, casi un canal al que subía escenas en castellano. Salvo un usuario que se llama Destructor 344. Que es de Perú. Así que es un canal que me motivó. Y sé de los pocos de Latinoamérica en subir contenido en castellano. ¿Te dolió mucho que te borrara tu canal antiguo? Sí. La verdad es que me ha dolido bastante. Y como me lo pasé bastante mal que me hayan borrado del canal por el tema del copyright por subir tanto Doraemon. Sí. Me lo pasé bastante mal. Pero como diría Goku. No puedo desanimarme. Necesito tener confianza en mí. Lo necesito. Por eso decidí crearme este canal y el otro que también que estoy subiendo. Y empezar desde cero. Y ya he ido recuperando suscriptores. Que me alegro mucho. Que gracias por ver tanto mi contenido. Que a mucha gente les encanta. ¿Qué series en castellano tienes más ganas que te sean recuperadas? Más capítulos de los castores Cascarabias. Los dos capítulos que falta de Cardo. Santito Buguito. Numb Shots. Broken Monkeys. Mike Luke York. Entre muchas otras series que merecen ser recuperadas. La verdad tenía muchas ganas de que se recuperen series animadas que se emitían en Neos, Nickelodeon, etc. Así que sí tengo bastantes ganas de que se recuperen más series animadas. ¿Cuáles son tus actores y actrices de doblaje de España preferidos? Elegiré solamente un actor preferido. El mío es Javier Viñas. Ya que es un gran actor de doblaje muy versátil. Dando voces ya sea de niños. Personales cómicos. Personales rubios, guafetones como Johnny Bravo, etc. Y en España me gusta más el trabajo que hizo Esteban Dizarraga. Si bien a pesar de que usa casi el mismo tono de voz de Doraemon cuando son niños. Pero cuando son adultos tiene un tono de voz bastante más diferente. Así que Esteban Dizarraga es la más icónica voz de Doraemon. Y es la que más me encanta. ¿Cuál es tu lugar favorito en el que se dobla productos? Madrid, Andalucía, Barcelona, Galicia, País Vasco, Valencia, Zaragoza. Pues si me descanto por uno diría que Madrid. Ya que tiene una cantidad de actores de doblaje de Madrid muy buenos. Y tanto nuevos como leyendas del doblaje. Son muy buenos actores de doblaje. Y hasta el día de hoy siguen con nosotros la casi mayoría de todos. Miguel Fernández de Capel pregunta. ¿Ha habido algún doblaje que te haya decepcionado? En especial si es una de las series o peli que te guste. Pues simplemente lo que me ha decepcionado es el doblaje castellano de Stand By Me. Con la voz de Mario Cascarizo y Alaska. Aunque esta última no lo hace mal. Como ya mencioné. Mario Cascarizo arruinó el personaje novita de adulto. Y quitando totalmente la seriedad del personaje. SuperD223 les deja esas preguntas. ¿Cuál es tu opinión el mejor doblaje castellano que has visto? El de Cartoon Network, el laboratorio de Led Zepp. El de Nickelodeon Cartoon. El de Disney, Kiff. Y mucho más que se me olvide mencionar. Si bien normalmente el idioma original de las series suele ser el inglés. ¿No te resulta raro ver una serie doblada al inglés en vez del idioma original como los animes japoneses? No he visto muchos animes doblados al inglés. Solo he visto algunos como las de 4Kids que son mediocres y malísimos. Y otras de Yu-Gi-Oh! Basadas en inglés de 4Kids inmedia. Así que solamente es lo que sé. Y algún click del doblaje de Funimation. Que está bastante bien. No, así que solamente he visto pocos. No he visto tantos. ¿Hay algún idioma, país en concreto, del que testeste los doblajes que hacen? El talagó. ¿Te gustaría que más series se doblasen al gallego, valenciano o osquera? Ya que ahora prácticamente no se doblan esos idiomas. Sobre todo en el valenciano. Sí, me encantaría que muchas series de Cartoon World, Nickelodeon, Disney se doblase. Pero eso no depende de nosotros. Depende de la distribuidora o el cliente si decida mandar a doblar series al gallego, valenciano o osquera. Así que por el momento es poco probable que se doblen más contenido. Pero no imposible. Hasta aquí termina el video de hoy. Quiero darles las gracias por los 6.000 suscriptores. De verdad muchas gracias. Gracias por tanto apoyo que tiene este canal. Así que en fin. Espero que les haya gustado. Si es así, nos vemos hasta un siguiente video. Bye.